Aquí arriba, al nuevo contrato de En Boca de Todos, señores. Una mamacita. Por favor, Ricardo, presentala como se debe. Permíteme. Señoras y señores, ella hace su ingreso. El gran Halle de En Boca de Todos, la espectacular Mar... ¡Marianita! ¡Allí la tiene! ¡Hermosa! ¡La reportera que es 22! ¡En Boca de Todos! ¡Marianita! ¡Ella es Marianita! ¡Ah! ¡Véanla ustedes, hermosa! ¡Ahí está! ¡Marianita, una vueltita, por favor! ¡Nuestro tremendo Halle! ¡Tremendo contrato! ¿Qué se siente mi bella Marianita? ¡Contadle al público! ¡Buenas tardes a todos! ¡Buenas tardes, chicos! ¡Qué lindo es verlos de nuevo! ¡Estoy feliz de estar acá! ¡Súper emocionada, nerviosa también! Y gracias a En Boca de Todos por la oportunidad que me están dando. ¡Reportera corresponsal especial de En Boca de Todos! Mi querida Marianita, ¿cómo te sientes tú al ver a tu pequeña así? Mira, siento como cuando nuestros hijos... Bueno, todavía no me toca con Valentina, pero yo me imagino que... Siento eso que cuando ya tus hijos van creciendo y se independizan y te dicen mamá y que van siendo independientes en el trabajito, que la jaula se abrió y los hijos tienen que volar. Que quede claro que Marianita ya no es invitada. ¡Ella está contratada! ¡Marianita! 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 ¡Marianita!